...para entregarse. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para enterarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin amargura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a Dios, y envió a don de sus discípulos, y les dijo, ¡Ida a la ciudad, y os andrá al encuentro un hombre, que lleva un cántaro de agua, seguid, y donde entrare, decida el Señor de la casa! El Maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos, y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la paz. Amén, hermanos. Nuestro hermano Edgar será quien nos comparta la palabra el día de hoy. Buenos días, hermanos. Están bienvenidos una vez más a la iglesia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el libro de Marcos, como hemos venido haciendo en este tiempo, mis hermanos, en estos meses, que es bastante época que nos ha llevado, que hemos ido desmenuzando, este importante libro del evangelista Marcos. Y el día de hoy nos ocupa, justamente, iniciar el capítulo número 14, ya como lectura del 1 al 16, y en el título que mi hermano Jorge puso, los protagonistas de la cruz. Más protagonistas puede haber alrededor de este evento, justamente, importante en la vida de Jesús. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña síntesis de los acontecimientos más importantes de los mensajes que hemos visto en las últimas semanas del año pasado, para poder ponernos en contexto con este interesante libro de Marcos. Espero que les vamos a dar inicio. Con oración, Padre Benito, le damos gracias, Padre, porque nos da la posibilidad nuevamente de estar retomando este libro de Marcos. Gracias, te damos, Padre, porque nos ha dejado enseñanzas importantes con relación a la última semana que estuvo nuestro hermano Jesús en la tierra antes de ser sacrificado. Nos deja experiencias importantes, cosas que pueden servirnos a nosotros, como tus hijos, Padre. Le pido que en esta mañana abra nuestro corazón, abra nuestra mente, nuestro entendimiento, de tal manera que podamos estar atentos, Padre, a lo que quieres decirnos tú a través de este mensaje. Empezando por mí, Padre, y para cada uno de mis hermanos, Padre. Te dejo en tus manos este mismo, Padre, en santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y bueno, haciendo memoria, desde el capítulo 11, Marcos, nos ha estado presentando la última semana que el Señor Jesucristo pasó en Jerusalén, que originó su muerte y posterior resurrección. La realidad, como él mismo había anunciado en determinadas ocasiones, en el camino a Jerusalén, lo comprobamos en los siguientes versículos que ya lo vimos, Marcos 8, 31, y comenzó a enseñarles que él era de ser el hijo del hombre, padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los privas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Entonces, Marcos 9, 30, 31, dice, Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque señaba a sus discípulos y les decía, el hijo del hombre será entregado a manos del hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará a tercer día. Y Marcos 10, 32, 34, nos dice, Jesús iba por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelantando y ellos se asombraron y le seguían por miedo, entonces volviendo a tomar los doce aparte, y les comenzó a decir las cosas que le habrían acontecido. Y aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y les condenarán a muerte y lo entregarán a los sentiles y le escanecerán, le azotarán y lo escupirán en él y lo matarán, más a tercer día resucitarán. Debo admitir, mis hermanos, que conforme vamos avanzando en los diferentes mensajes sobre los últimos días de Jesús en la tierra, de manera personal, me genera un gran conflicto personal y interior, ya que solo de imaginar, me da tristeza pensar todo lo que estaba experimentando el hijo del hombre. El más justo, el más perfecto, el más bueno, misericordioso, sanador, conciliador, protector, perdonador. No creo que él mereciera nada de lo que vivió y experimentó. Y pues da coraje, la verdad, sí, da mucho coraje saber que fue rechazado, vituperiado, flagelado y censurado por propios y extraños. Y también es justo decir, mis hermanos, que todo esto tenía un propósito. Yo creo que eso es lo que nos da el consuelo justamente de saber que posteriormente nosotros sabemos que resucitó. Esta visita a la capital constituyó el final de su ministerio que había de terminar al enterrar su vida en rescate por muchos, como lo vimos en Marcos 10, 45, porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Y aunque los dirigentes judíos ya habían manifestado en otras ocasiones sus deseos de acabar con Jesús, Marcos 13, y lo vimos, y salido los parecidos tomaron consejo con los herobianos contra él para destruir. Los sucesos de los últimos días los había llevado a tomar decisiones de hacerlo de forma inmediata. La envidia los consumía y no podía soportar por más tiempo que la popularidad de Jesús siguiera aumentando entre el pueblo. Recordemos brevemente cuáles fueron las cosas que tanto habíamos molestado a los líderes, a los líderes de la nación. Primeramente, el efecto que había tenido su entrada Tufala en Jerusalén, como lo vimos en Marcos 11, 1, 11, pero también las denuncias que habían hecho en el templo por los abusos de los sacerdotes que cometían en aquel lugar salto. Esto lo podemos ver en Marcos 12, 38, 40. Su sabiduría al responder con la palabra a las cuestiones comprometidas que le presentaban los judíos de las diferentes sectas, Marcos 12, 3, 74, y finalmente su anuncio de la muerte, Marcos 13, 2. Con todas estas cosas había puesto en evidencia la falta de autoridad de los líderes religiosos de la nación, Marcos 11, 27, 33, y habían denunciado públicamente su pecado. Así es que ellos vieron peligrar su posición, ellos estaban en una posición muy cómoda, en una situación muy relajada para ellos y que le daban diferentes beneficios. Y pensaron que la única solución era mandarlo, creyendo que así terminarían de una vez con el problema, pero tenían que estudiar bien cómo lo iban a hacer, porque muchas de las cosas que Jesús decía contaba con la aceptación del pueblo, que sufrían los abusos contantes de sus dirigentes. Esa era la verdadera situación, reinarle en Jerusalén, justo antes de que se celebrase la fiesta de Pascua, a la que ya habían comenzado a acudir para celebración miles de judíos de todas partes. Creo que ya hemos platicado en ese tema, lo interesante, lo importante, lo trascendental que era para los judíos, el festejo de la Pascua. Y bien, hermanos, en el pasaje que nos ocupa esta mañana, podemos observar que Jesús tuvo muy poca actuación, todo lo contrario a los dirigentes, o sea, mientras Él estaba en una situación, digamos, de espera, de estar atento a todas las situaciones, Él se estaba andando a su alrededor. Por los dirigentes, que son más responsables de tomar decisiones, con relación a lo que harían justamente con el Señor Jesús, Marcos escoge alguna de estas reacciones que incluyen a los líderes religiosos. Y bueno, pues aquí hay una mujer en Metaña y uno de sus discípulos, que son los protagonistas, vamos a decir, principales en este tema. Las actitudes de estos personajes reflejan de forma contrapuesta diferentes posturas que van desde los más subí hasta lo más radical de la mujer. Y también, hay que decirlo, y odio hacia Jesús. Así que, mientras uno está buscando la forma de mandarle, una mujer le da muestras de amor y de emoción absoluta hacia Jesús. El evangelista Marcos ha enfocado la escena de la semana previa a la celebración de la Pascua. Recordemos, mis hermanos, que en esos días, por tradición, costumbre había una gran afluencia de judíos, de judíos diadosos, de muchas regiones que se dirigían a celebrar esta fiesta en Jerusalén. Una de las más importantes y grandes fiestas anuales que los judíos deberían celebrar en Jerusalén II está anotado en Deuteronomio del 5 al 7. Que dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Que sacrificarán la Pascua por la tarde a la Puerta del Sol a la hora que saliste del Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Esta era la canción que tenían ellos los judíos desde mucho tiempo atrás. Por esta razón, la ciudad estaba abarrotada de peregrinos judíos que llenaban todos los alocamientos. No había espacios disponibles, mis hermanos. Y la gente que llegaba, por lo que muchos tomaron la decisión de acampar incluso fuera de la ciudad, porque no había y ya hospedarse dentro o algunos lugares a donde hubieran ido a estar hospedándose, mis hermanos. Entonces, había en las laderas de los montes, afuera de la ciudad, en todas esas situaciones circunstancias. Hermanos, la finalidad por la que los israelitas llegaban a la ciudad unos días antes era especialmente para buscar alojamiento. O sea, llegaban mucho tiempo antes, no llegaban justamente el día, porque era, yo creo, literalmente entrar a la ciudad. Entonces, llegaban para buscar hospedaje y pues estar presente en esta fiesta. Pero, fieles a sus costumbres, también se trataba de tener un tiempo de preparación espiritual para la vención a la fiesta. O sea, que llegaban seguramente ellos, que son de muchos rituales, conocemos nosotros, seguramente se preparaban también espiritualmente. Aunque no eran solo los únicos que tenían que hacer preparativos, ya que con el arribo de tantas personas a la ciudad, también los sacerdotes, desde la nación, encargados de todas estas situaciones, se multiplicaba el trabajo en el templo. Ellos tenían que supervisar que el número de corderos para los sacrificios fuera suficiente, fueran suficientes y adecuados. Y también tenían que llevar a cabo diferentes rituales dentro de ese local. No obstante, el evangelista Marcos nos explica que los preparativos que estaban haciendo los principales sacerdotes y los escribas tenían que ver fundamentalmente con la forma en la que pensaban adestar y dar muertos. O sea, que aparte de que estaban preparados para la fiesta y llevar a cabo su ritual, pues también estaban preparando otra situación muy por debajo de todas las situaciones que iban a celebrarse. Entonces, tenían que ver fundamentalmente con la forma en la que pensarían y arrasarían y dar muerto a Jesús. Es irónico, mis hermanos. En realidad, a lo largo de estos pasajes, Marcos, nos está presentando a Jesús como el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en esa paspa. Parece mentira. Pero era el Cordero principal que iba a ser sacrificado. Tenemos que considerar, por supuesto, que ellos no estaban pensando en esto. De hecho, aunque habían decidido matar a Jesús, fíjense lo que son las cosas, no querían hacerlo durante la fiesta de la Pascua, la razón era sencilla. Era bien conocido que Jesús gozaba de la simpatía de miles de peregrinos que llegaban en ese momento a la Pascua, que llegaban allá a Galilea. Por lo tanto, pensaron que si incitaban cualquier acción contra él en esos días, esto podría provocar un levantamiento con consecuencias imprevisibles. Entonces, así que decidieron como que esperarse el tiempo, el momento justo para poder hacer el arresto de la muerte de Jesús. Así es que decidieron esperar pacientemente hasta que la gente regresara a sus casas después de la fiesta, o sea, como que iban a dejar pasar la fiesta para después llevar a cabo su plan. Estos líderes tenían un plan perverso contra Jesús, no obstante, Dios tenía otro plan, ya que Jesús tenía que ser el Cordero Pascual. Por lo tanto, de la misma manera que no le habían podido hacer nada a Jesús en tanto que su hora no había llegado, tampoco podrían hacer nada para retrasarlo. Como dice Juan 7.30, entonces procuraba prenderlo, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado a su hora. En este sentido, es interesante notar que aunque los hombres y el mismo Satanás estaban obrando de forma activa para destruir los propósitos de Dios, pero nunca se dieron cuenta que lo único que lograron hacer fue cumplir dichos propósitos para su gloria, o sea, indirectamente ellos estaban propiciando esta situación, pero era algo que ya estaba planeado por Dios. Tenían que darse así las situaciones, pero ya era el plan que tenía Dios para Jesús y ellos estaban contribuyendo con estas actitudes a que se llegara a esa situación. Entonces, gracias al Evangelio de Juan, sabemos que Jesús fue invitado a una cena en Betania, y resulta que en esta cena, en esta cena, mis hermanos, en Juan 2, segundo 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba la santa, el que había estado muerto y aquel había resultado de los muertos. Entonces, sabemos que fue invitado a esta cena, que era la casa de Lázaro, por lo tanto, podemos deducir que Marcos no guarda un orden cronológico en los acontecimientos, puesto que tal y como lo acabamos de ver, el complot para matar a Jesús tuvo lugar dos días antes de la Pascua. Entonces, hermanos, cabe la posibilidad de que por ahí habrá quien interprete este hecho como una falta de precisión histórica, justamente en los relatos de los Evangelios, pero consideremos que esto no afecta a la veracidad de los hechos descritos, o sea, todo lo que se dio, se dio. No sabemos si cronológicamente están acomodados, pero así fueron las situaciones. Por otro lado, nos ayuda a percibir que el propósito de Marcos al colocar los diferentes acontecimientos de esa semana, en el orden que se hizo, tenían como finalidad contrastar las diferentes actitudes de los hombres ante Jesús. De esta manera, Marcos nos ha presentado un precioso cuadro en el que se destaca la devoción, la fe y el reconocimiento de una mujer y el contraste total de la maldad de los sublíderes judíos y la traición de Judas. Dejando un poco el entorno y malestar que se respiraba contra Jesús en Jerusalén, Marcos nos lleva ahora a la cercana aldea de Betania, en donde nos encontramos con un ambiente muy diferente. Jesús en ese lugar tenía diferentes conocidos que se habían hecho de paso, confortaron su alma en aquellos difíciles días. Uno de ellos era justamente Simón el leproso, que amablemente le invitó a casa a comer. Realmente se sabe muy poco de él, pero imaginemos que era una de las muchas personas a las que Jesús había sanado de la letra, que seguramente estaba esperando la ocasión de mostrarle su gran agradecimiento a Jesús. Simón ahora gozaba de excelente salud después de haber sido sanado por Jesús, pero a pesar de que su enfermedad había desaparecido, sin embargo aún seguía siendo conocido como Simón el leproso. Ahora sí que él, a pesar de que él no estaba enfermo, venía todavía ese emote como que le seguía diciendo, ah sí, es Simón el leproso. Y seguro que a él, pues no le importaba que siguieran recordándolo a cómo era, o cómo había sido antes, puesto que eso servía para la beca la que había sanado. O sea que era una forma de decir, yo ya estoy sano, fui así y ahora ya estoy de esta forma. Es posible, mis hermanos, que a muchas personas tomó por sorpresa la visita de una mujer a la casa de Simón. Marcos no menciona su nombre. Chono nos dice que vino una mujer al lugar a donde Jesús había sido invitado. Si este incidente es el mismo, que Juan ha registrado su evangelio, cabe la posibilidad, mis hermanos, no estamos muy seguros, pero cabe la posibilidad de que esta mujer sea María, la hermana de Lázaro y Marta. En este caso, María también tenía buenas razones para mostrar su agradecimiento a Jesús, puesto que le había resucitado a su hermano Lázaro. Dicho esto, no es difícil imaginarse el ambiente de profunda gratitud y amor en que se sentía en aquella casa hacia Jesús. La invitación tenía como propósito honrarle y tener comunión con Él. Sin embargo, cada uno de ellos expresaba su amor por Jesús de manera diferente. Si hubo un aviso en casa para celebrar la Pascua, justamente, Marta se encargaba del servicio, Marta acompañaba a Jesús y se sentó en la mesa para disfrutar de la comunión con el Señor. Él lo había rescatado de la muerte y María quiso dar a conocer su amor y de bozón a nuestro entregándole un precioso frasco de alabastro lleno de perfume de nado, que para la época significaba un obsequio digno de un rey, les llamamos. El cuadro completo nos presenta de diferentes aspectos del verdadero culto, la presencia del Señor persiguiendo la comunión, el servicio y la adoración. María llevaba en sus manos un frasco que estaba fabricado de alabastro blanco, un material no muy duro, no es un material muy duro, a veces translúcido, incluso se veía así como un poco transparente, de acabado marmoreado, que se utilizaba para la elaboración de esculturas o edificaciones arquitectónicas de la época. El contenido de este frasco era brunante y se trataba de perfume de nado. Los discípulos calcularon el costo de este precioso, hasta donde llegan los discípulos. Calcularon el costo de este perfume en 300 denarios. Para entender mejor, hermanos, de aquella época un denario era el salario por un día, un solo día de trabajo en aquella época, lo cual significaba que sería el pago por un año casi de actividad laboral. Así es que ese frasco era de gran valor, no estaba mucho dinero ese frasco. La mujer que se menciona en el texto llegó hasta donde estaba Jesús y sin pituviar, quebró el cuello del vaso del que contiene a la esencia, lo cual nos da una clara indicación de que su intención no era guardarlo, o sea, porque si hubiera sido guardarlo, le quitaiolo de la tapita y utiliza nada más lo necesario. Así es que ella agarró, rompió la parte de arriba de la botella, no iba a utilizar nada más unas ratitas, como ya lo dije, de aquel costoso perfume, sino que lo iba a derramar abundantemente y sin reservarse nada para ella misma. María no era el tipo de creyente que se limitara a dar una cantidad específica, sino que, como lo vimos anteriormente, en la persona de la viuda, pobre, entregaban todo lo que tenían. Hermanos, aunque no se sabe cómo aquella mujer había conseguido tal cantidad de perfume, cómo lo había comprado, dónde lo había conseguido, no sabía absolutamente, lo que sí podemos comprender es lo que aquel acto podía significar para un mujer. dejando de lado su vanidad femenina para hacer un acto de gratitud y de reconocimiento con cada Jesús. Después de vertir el agradable perfume en Jesús, la casa se impregnó de aquel esquijito aroma, pero consideró que fue aún más significativo que el olor que se desprendía del perfume era la devoción y amor que surgía en el corazón de María completamente entregado en adoración a Jesús. Mis hermanos, queda muy claro que la mujer no había hecho un uso muy racional del perfume, tal como a continuación le determinaron algunos de los presentes. Lo normal habría sido de robar unas gotas solamente. De hecho, nunca hemos oído de otra mujer que usara un perfume tan costoso de esta manera. Es verdad que desde cierto punto de vista, su comportamiento lo podríamos calificar de extravagante o exagerado. Muchas personas han pensado que exageró esta situación, tal y como lo hicieron los ahí presentes, pero no debemos perder de vista un detalle fundamental. Jesús no era un hombre común y corriente. Estamos hablando del Hijo de Dios. El Hijo de Dios encarnado. Así que es que cualquier comportamiento así él también debería superar los criterios normales de la vida. En este pasaje, hermanos, aquí no será la forma en la que María lo entendía y así lo manifestó. El valor que la persona de Jesús tenía para ella con su acto estaba revelado. Que no había nada demasiado valioso como para no entregárselo completamente al Señor. Jesús de esta manera es posible adorarle como ella lo hizo. El amor de María por Jesús era una respuesta del amor de Jesús por ella. Hermanos, al leer estos textos de forma seguida, tenemos la impresión de que el evangelista Marcos quiere darnos un contraste. La mujer quebró el frasco de alabastro y derramó perfumes sobre Jesús, pero inmediatamente después encontramos que Jesús antes de morir simbolizó este hecho partiendo el pan y diciéndoles que iba a derramar su sangre para la salvación de muchos. Por lo tanto, si Jesús iba a entregar su vida derramando su preciosa sangre, nada, nada, mis hermanos, se los puedo asegurar que era demasiado caro para agradecérselo o para darse a Dios, a Jesús. La mujer entendió que la única forma adecuada de responder al amor es devolviendo amor. Por esa misma razón, aquellos que nunca han aceptado el amor, mis hermanos, estamos hablando de los tiempos de antaño, de los tiempos actuales, aquellos que nunca han aceptado el amor de Cristo en sus vidas, consideran esta entrega y devoción por Jesús como una pérdida o desperdicio. Lo triste del caso es que fueron algunos de los discípulos quienes empezaron a murmurar contra la mujer por el evangelio de Juan. Conocemos que Judas, el tesorero del grupo, fue quien expresó la objeción más seria, pero el resto del grupo también lo hicieron. O sea, él prendió la idea y después todos los demás le estaban asomontando. Consideremos a esta mujer, mis hermanos, a dondequiera que mirara, conservaba miradas de desaprobación. No obstante, esto generó aún más rearse al acto de devoción que estaba haciendo María. La queja de Judas y el resto del grupo no se hizo esperar, y expresaron que aquel acto les parecía excesivo y que los trescientos denarios que lo habían valorado de aquel perfume pudieran ser aprovechado o haberse utilizado de otra manera. Mucho mejor. Y así que estos comentarios estaban expresando que para ellos Jesús no se merecía tanto como aquella mujer le habían creado. Por supuesto, a ninguno de ellos le importó aplastar el espíritu agradecido de la mujer o considerar a Jesús como indigno de un don tan valioso. Hermanos, ¿cuántas personas desde aquella época y en la cual le da poco valor a Dios representado en la figura de Jesús? Es verdad que hubo y hay actualmente muchos que estaban dispuestos a morir por Jesús. Basta con ver la historia de aquellos que fueron perseguidos y sacrificados por diferentes medios por defender sus felices, hermanos. Hoy existen muchos hermanos en diferentes puntos del mundo, y lo conocemos, que están tratando de continuar evangelizando a pesar de ser sujetos de persecución. Pero lamento decir que un gran número de hombres siguen rechazando a Jesús y critican al pueblo de Dios, desestimando el tiempo y los recursos que dedicamos a Dios. Ya les he platicado que muchas veces le preguntan a uno, ¿y cómo es tu iglesia? ¿Cuándo vas? ¿Cuánto tiempo ocupas? ¿Y qué haces? Pregunta muchas cosas. Hay gente que no está de acuerdo en ese tipo de situaciones. Y recordamos también, se me vino a la mente también el tema del joven rico, que ya también no vimos ese tema aquí en la iglesia, que no quiso dejar nada. O sea, le dijo, ¿qué necesitaba? ¿Qué era un hombre bueno? ¿Qué había hecho buenas obras? ¿Qué había hecho muchas cosas importantes por las personas que estaban cercanas a él? Y le dijo a él, deja todas tus riquezas, mirálas, las tralas y vente y sígueme. ¿Y qué pasó? Se dio la media vuelta y ya no se fue. Prefirió quedarse con sus cosas, con sus riquezas, con todo lo que él tenía en lugar de silencar al Señor. Este sentimiento los expresaron sin ningún tipo de delicadeza y senilidad. ¡Qué desperdicio! Daban a entender así que lo que la mujer había hecho era como si hubiera entregado a la basura de su solitario cantidad de dinero. ¡Qué duros de corazón! Para Judas y los otros discípulos, aquellos que la mujer había derramado eran mucho porque apreciaban poco al Señor, pero para ella lo que había derramado era mucho porque apreciaba más al Señor. Pero para esta mujer lo que había entregado era muy poco porque apreciaba mucho al Señor. O sea, ella sentía que era poco lo que le estaba dando. Imaginen nada más después de lo que estamos hablando de las carteladas y ella todavía tenía ese sentimiento. Hermanos, podemos estar seguros de que nunca faltarán personas que desacreditarán cualquier acto de amor y devoción que hagamos hacia el Señor. Les parecerá que estamos exagerando y nos recomendarán moderación, pensarán que somos fanáticos y no tardarán en criticarnos y en tratarnos de novos. Pero en cambio, no les parecerá un desperdicio de rechazar la preciosa salvación que Cristo les ofrece. si evaluamos todo lo anterior es muy simple determinar dadas las circunstancias seríamos capaces de hacer cualquier cosa por nuestro Señor Jesús porque le amamos y estamos dispuestos a honrarle con todo lo que somos y tenemos nuestro amor por él seguirá siendo pobre y insuficiente comparado con el amor que nos da a nosotros. La conclusión de todo esto es muy sencilla. Podemos saber cuánto amamos al Señor pensando en lo que estamos dispuestos a entregarle y por supuesto mientras no estemos dispuestos a honrarle con todo lo que somos y tenemos nuestro amor por él seguirá siendo pobre insuficiente y estéril. Hermanos evaluamos un poco a lo que tenemos de más valor y brindemos al Señor pensando solo en él que tiene un valor especial en nuestra vida. No obstante Dios estaría muy complacido si le entregáramos nuestro cuerpo nuestra alma nuestro corazón porque esta sería una ofrenda muy valiosa para el Señor. No olvidemos que solo podemos demostrar un amor puro hacia el Señor cuando no estemos pensando en el costo de lo que le entregamos sino solo en la grandeza y belleza de su persona. Existen muchos hombres que cuando piensan entregar su corazón a Cristo significa sacrificar sus propios deseos y satisfacciones y terminan mejor rechazando qué gran herencia misión hermanos de aquellos que renuncian justamente a los beneficios carnales y terrenales entregan con gozo su vida al Creador de acuerdo a esta comparación a qué grupo de personas queremos pertenecer mis hermanos a los que queremos seguir conservando nuestra vida en nuestra zona de confort o donde queremos entregar todo lo que tenemos a Dios para vivir de una manera diferente y honrándolo dice el versículo 6 pero Jesús dijo dejadla ¿por qué no molestáis? buena obra me ha hecho y pues ya hemos comentado los intereses mercantilistas bajo los que los discípulos estaban considerando el acto de emoción de la mujer y con el que había puesto en evidencia que no entendían los verdaderos valores espirituales y vemos que Jesús se intervino rápidamente justamente para salir en defensa de la mujer y reprender las murmuraciones de los discípulos así que los que llevaban desperdicio para Jesús fíjense para lo que ellos decían que era desperdicio para Jesús era una buena obra este es el claro ejemplo para nosotros hermanos ya que debemos tener en cuenta este hecho porque el Señor aprecia cualquier muestra de afecto sincera a su persona luego vemos que nos dice en el versículo 7 siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queréis pues podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis esto es muy fácil de entender los discípulos habían sugerido que habría sido mejor dárselo a los pobres ese dinero de ser el recurso que se había utilizado que valiera que no perfume pero Jesús le dijo así que mientras siempre habría pobres en ellos o sea toda la vida va a haber gente pobre siempre va a haber gente sufriendo siempre va a haber gente con problemas de todo tipo mis hermanos pero tener a Jesús ahí en ese momento era algo maravilloso y nunca lo iban a poder volver a repetir nunca lo iban a poder vivir el estado de entender aquí estoy los pobres van a seguir las situaciones van a seguir pero yo estoy aquí y era el momento exacto que tenían que aprovechar así que hermanos este hecho los lleva a considerar de que hay oportunidades en la vida que se deben de aprovechar según llegan porque puede que nunca más se vuelvan a presentar María estuvo en ese momento oportuno aprovechando una ocasión irrepetible cuando debieron haber electado a Jesús el ver este extravagante hecho para muchos pero fue un impulsivo acto de amor para Jesús en esos momentos finales de su ministerio ya dijimos que los murmuradores estaban dando a entender que la acción de la mujer era un despejado que manifestaba una actitud condenable delfanda de solidaridad y amor al prójimo necesitaba en realidad además los sextos bonitas frases y nobles preocupaban por preocupaciones que tenían pero era solo una fachada para cubrir el egoísmo y la carnalidad de Judas el resto del grupo terminó dándose cuenta de que la propuesta que había hecho Judas de vender el costoso perfume para repartirlo entre los pobres estaba motivada por el hecho de que él era quien llevaba la bolsa y robaba ella o sea él era el tesorero recordemos entonces dice que de pronto hacía mal uso de esos recursos de punto de vista podríamos decir que Judas era el pobre del hijo pero habiendo aclarado esto también deberíamos decir que el maestro si que le importaba a los pobres el hijo por hecho de sus discípulos darían limón a los pobres y el mismo estuvo constantemente cuidando y proveyendo para todos los estados lo que Jesús estaba tratando de decir es que hay oportunidades únicas que se presentan en la vida para servirle a él pero desgraciadamente en esa época y en la actualidad ya lo he mencionado en un mundo corrompido y egoísta como el nuestro nunca faltarán las oportunidades para ocuparse de los pobres en otra idea mis hermanos Jesús también estaba estableciendo ciertas prioridades que debemos tomar y considerar en nuestras propias vidas el mundo actual piensa normalmente que en lugar de honrar al Señor y de mostrarle nuestro respeto y agradecimiento la iglesia se debería de ocuparse principalmente de hacer una labor social y de las clases necesitables o sea como que esa es una responsabilidad que le toca a otros pero ellos no tienen por qué estar viendo ese tipo de situaciones no obstante este pasaje nos está enseñando que el cristiano debe colocar a Jesús en el primer lugar de su vida de su amor por supuesto sin olvidar que las buenas obras hechas al prójimo también agradan a Dios por lo tanto es buena y necesaria en la acción social pero nunca antes era precisamente lo que defendía a Judas o sea ellos lo estaban viendo esa parte o sea se mostraba una mezquindad tremenda cuando trataba de defender a los pobres siendo que era una mentira en este pasaje hay importantes lecciones para nosotros hermanos en la mayoría de las ocasiones no logramos hacer todo esto lo que quisiéramos y quizás nos paralizamos y solo nos quedamos en el intento dicen por intención basta aquí tenemos esa postura de decir por intención basta yo iba a dar pero ya lo di entonces basta por eso hermanos no hay nada más que hacer las cosas como deben de ser así es que es real que no podemos evangelizar a todo el mundo esa es una realidad es cierto mis hermanos pero si es factible compartirlo con el amigo con el primo con la prima con el vecino con las personas que están cercanas a nosotros no obstante con gran facilidad padre con mis hermanos somos susceptibles a pensar que puesto que no podemos cumplir el objetivo nuestra labor evangelística ya no tiene sentido a veces nos derrotamos antes de salir a predicar a veces nos derrotamos antes de poder compartir el evangelio con alguien más la mentalidad correcto en este sentido es justamente la actitud de María es un poder de aprovechar ella vio y visualizó esa situación como una ocasión especial de servicio que le presentaba y finalmente compruebamos que cuando hacemos lo que podemos aunque sea poco el Señor por gracia lo multiplicará y hará producir grandes resultados otra razón por la que Jesús defendió el acto de María es porque Jesús dio en ella un acto de amor inteligente ella no habló de forma emocional ni reflexiva o emulsiva detrás de todo esto está el tiempo que María había pasado mucho tiempo en otros pasajes de la Biblia en donde estuvo a los pies del Señor escuchando atentamente sus enseñanzas y había llegado a comprender mejor aún que los mismos discípulos mis hermanos hasta parece mentira que suceda esto pero es realidad que ella estuvo atenta justamente a los mensajes de Jesús y estuvo cerca de Jesús en todo momento y había entendido mal lo que le estaban cuidando Jesús a todos así que mis hermanos por lo tanto que María no solo tenía un gran aprecio por Jesús sino también entendía y aceptaba que él era el Mesías y la obra que iba a realizar en la cruz esta fue otra de las grandes diferencias entre ella y los apóstoles ellos tenían otros pensamientos acerca de la forma en la que el reino debería establecerse y aunque el Señor les habló en repetidas ocasiones acerca de su muerte ellos no querían escuchar que Jesús no iba a ser el Mesías triunfante con lo que los discípulos soñaban sino el cielo sufriente que había hablado el profeta Isaías ya hemos platicado el tema en otros versículos mis hermanos en estos capítulos en donde ellos no creían que tenían que morir ellos decían pues como te vas a morir si tú eres el Mesías tú eres el poderoso tú eres el hijo de Dios ellos no habían entendido que tenían que llevarse a cabo esa muerte para que él redimiera a los creyentes por esta razón cuando María ojo a Jesús con el perfume de helado puro en realidad estaba preparando a los días en los que son las cosas mis hermanos como estaba ya todo planeado ya estaba perfectamente escrito en lo que tenía que hacer Jesús dice porque por esta razón cuando María ojo a Jesús con el perfume de helado puro en realidad no estaba preparando para su muerte evidente consciente de que no tendría otra oportunidad después de su deceso después de que él muriera y de hecho así fue porque cuando después de su fallecimiento las mujeres fueron al secufro conocemos todos este pasaje para un gile de acuerdo a las costumbres judías recuerden que llevaban también perfume y llevaban alguna forma para ponerlo en el cuerpo quizás que se estaba descomponiendo pero su cuerpo ya no estaba allí mis hermanos puesto que ya había resucitado a Jesús pero esta mujer previamente le había ojido le había puesto ese perfume justamente para prepararlo para la muerte en las palabras de Jesús lo que aquella mujer había hecho simbólicamente era preparar su cuerpo para la sepultura hay un dicho popular mis hermanos que dice más vale una rosa para el que vive que una granada de flores para que hambre y eso es verdad queda claro mis hermanos que Jesús confirmó confirmió mucho valor a la reacción de la mujer y también a su comprensión razón por la cual dijo que lo que ella había hecho sería contado allí donde predicara el evangelio aunque los hombres ni siquiera entendían fíjense o acepten lo que hacemos para el Señor él nos tiene presentes y recuerda y recompensa dice Hechos 6-10 porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndole sirviéndoles a obra el mundo entero ha tenido memoria de María por este acto de amor mientras que los mosquedos o monumentos que han hecho en el pasado para suplicar a muchas personas famosas con el paso del tiempo han quedado derrumbados o simplemente han desaparecido mientras que la fragancia de aquel perfume que María derramó sobre Jesús sigue llegando a nuestros días tal vez deberíamos considerar y preguntarnos ¿por qué acción y actitud seríamos nosotros recordados? ¿por qué acción y actitud vamos a dejar nosotros a las demás personas que se quedan un recuerdo a mis hermanos? Continuamos con el estudio y ya estamos por finalizar mis hermanos en nuestro relato de los evangelistas para presentarnos en plena acción a un personaje completamente diferente a la mujer de la que hemos venido a hablar hasta ahora se trata de Judas el que entregó a Jesús a considerar estos dos relatos uno al lado del otro nos causan una profunda impresión mientras que María había huido a Jesús preparándolo para el sepulcro Judas el cambio fue quien lo traicionó para llevarlo a la muerte difícilmente podremos encontrar un contraste más fuerte entre el amor y la emoción generosa de María por un lado y el egoísmo y la traición terrible de Judas por el otro fijémonos también que el evangelista describe a Judas como uno de los doce y nos parece increíble que alguien que había seguido a Jesús como un discípulo durante tres años mis hermanos imagínense no era un hombre que se hubiera acercado a últimas fechas o en el sermón del monte o en el monte de los orivos era un hombre que llevaba tres años que había visto todos sus milagros escuchado sus enseñanzas llegando incluso a formar parte del grupo apostólico finalmente pudiera llegar a traicionar a su maestro tal como lo hizo Judas es un triste ejemplo de la gravedad y magnitud de la caída del hombre sin duda nadie ha tenido tantos privilegios y posibilidades para conocer al Señor como él las tuvo pero sin embargo decidió alejarse queda claro que los grandes milagros no convierten en el alma ni tabú las mejores predicaciones o las abundantes bendiciones recibidas finalmente todo esto no sirve para nada si el corazón del hombre decide no amarnos que desperdicio de este hombre mis hermanos imagínense yo creo que muchos hubiéramos deseado estar junto a Jesús yo creo que hubiéramos tenido ese querido tener ese privilegio mis hermanos este hombre tuvo ese privilegio a continuación Marcos vuelve y traduce en su relato a los principales sacerdotes que ahora están contentos porque uno de los discípulos inmundos de Jesús fue hasta ellos ofreciéndoles ayudables para aprender a Jesús aunque triste lo cierto es que el mundo siempre se aleja cuando somos infieles a Cristo y podemos imaginarnos que ellos interpretaron esta aparición repentina de Judas ofreciéndose ayudables como parte de la providencia divina que les justificaba en sus maquinaciones contra Jesús y esto hablamos hermanos en la vida real nosotros hablamos que como cristianos nosotros muchas veces estamos en el ojo en la lupa ya tenemos la lupa detrás de nosotros y cuando nos ven pecar y cuando nos ven caer o cuando nos ven a nosotros en esa situación ellos se alegran ellos se dicen contentos de que nosotros fallemos y que no somos tan fieles de la misma forma que estaban contentos los líderes que ya habían pactado con este hombre Judas la entrega de Jesús pero por supuesto Judas no era el tipo de persona que actuaba desinteresadamente sino que como ya hemos visto tenía cierta debilidad por el dinero así que no ocultó sus intenciones ante los sacerdotes ellos aportaron entregarle treinta piezas de plata que parecieron satisfacerle suficientemente eso fue lo que costó la vida de Jesús en cuanto a la suma de treinta piezas de plata que le ofrecieron este era el precio de un esclavo en aquella época esto era todo lo que Jesús le contaba a Judas que diferencia tan grande en los hermanos con la actitud de María que había tratado a Jesús como si fuera un verdadero rey esos son los contrastes de la vida a partir de ese momento Judas estuvo constantemente buscando un momento propicio para entregar a Jesús él conocía muy bien sus hábitos y buscaba la forma de facultar a las autoridades judías para su arrezo a espaldas del pueblo esta fue la razón por la que cambiaron de opinión y ya no les importaba matarlo durante la fiesta de la pasca como inicialmente había planeado pero cuando en cualquier caso mis hermanos Judas sigue siendo un personaje enigmático para todos nosotros porque traicionó a Jesús ahora que le llegó a dejar de ser un discípulo de maestro que fue lo que motivó a Judas traicionado para convertirse en este enemigo que le iba a dar un ataque muchas opiniones puede haber a respecto una razón que ya hemos comentado es que Judas era codicioso y se aburra el dinero le llegó a cumplir esta traición también es posible que se sintiera desilusionado porque Cristo no tenía intenciones de levantarse contra los romanos para establecer el reino judío tal como él le esperaba y por el contrario no dejaba de anunciar constantemente su muerte que es algo que les causaba muchas cosas ahora a los discípulos mis hermanos estar anunciando se muerse constantemente además debemos entender que seguramente la razón por la que se había hecho un seguidor de Jesús no era por cuestiones espirituales sino políticas o sea él tenía otras intenciones definitivamente y al no ver sus expectativas cumplidas decidió abandonar y sacar algún provecho antes de que fuera demasiado grande así que otros han especulado con la idea de que Judas se creó a Jesús con la intención de obligarle a actuar pero esta opinión no parece coincidir con el cuadro general de los que dibujan los evangelios y tal vez la razón fundamental la deberíamos buscar en el hecho de que Judas nunca había sido un verdadero creyente realmente creyente así como que algunos correguitos y no lo veíamos tan fiel ni tan entregado a la palabra de Dios así es que por esta causa pues no perseveró Jesús lo sabía bien por eso cuando en la última cena habló con sus discípulos de la necesidad de estar lavados dijo que vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabéis que le iba a entregar por eso dijo no estáis limpios todos por esta causa un poco después el diablo entró en él en la vida de Judas finalizamos mis hermanos este mensaje cuando se menciona que un hombre llevó un cántaro cargando era normal fue de las indicaciones de cómo iban a entrar iban a llegar a ese lugar es una seña inusual justamente ver a un hombre cantar cargando un cántaro porque normalmente las mujeres eran las que cargaban así el cántaro así es que lo iban a identificar inmediatamente es una seña distintiva para los discípulos y luego el maestro dice ¿dónde está el aposento? aquí la escena explica discreción y Jesús tenía una buena razón una buena razón para hacer arreglos de una manera íntima para la pasca Jesús no quería que Judas lo traicionara antes de que él pudiera hablar de las cosas importantes con los discípulos el señor debió tener muchos discípulos desconocidos sobre los cuales pudo confiar en tales momentos para pasarles un servicio incondicional y la preparación de la pascua mis hermanos al parecer hay una diferencia entre los evangelios sinópticos Mateo Marcos Lucas y Juan en cuanto a la pascua la implicación de los evangelios sinópticos es que Jesús fue crucificado el día después de la pascua y que esa comida fue el día anterior Juan parece decir que Jesús fue crucificado en el mismo día de la pascua como el cordero de la pascua son ideas que hay de diferentes tipos de diferentes personas que han hablado del tema mis hermanos y bueno posiblemente la mejor explicación es que había diferentes calendarios en uso Jesús murió como la víctima de la pascua donde fue muerto de acuerdo al calendario oficial ninguno de los evangelios sinópticos mencionan el cordero durante la comida de la pascua algunos creen en esto porque ellos no pudieron obtenerlo uno antes del día oficial de la pascua Jesús quizás lo hizo de esta manera para poder empatizar la idea de que Él finalmente fue el sacrificio de la pascua Él era el cordero que iba a ser sacrificado en esa pascua así es que mis hermanos este mensaje nos deja una gran lección y deseo que para todos sea de la misma forma ya que a veces dosificamos nuestro tiempo nuestro servicio y obediencia al Señor pero es justo decir que Él merece todo nada ni nadie en el mundo merece nada a mis hermanos como nuestro Señor Jesús nada en el mundo podría nosotros pensar en dárselo que tendría tanto para acomodarle en nuestra vida al Señor Jesús porque Él es lo más importante de nuestra vida como creyentes como cristianos lo que hemos declarado a nuestro Señor Jesús como único y suficiente Salvador Él es todo para nosotros mis hermanos entonces actuemos de esa manera mis hermanos los invito a que inclinemos nuestros costos vamos a cumplir con una oración Padre bendito te damos gracias por este mensaje Padre en donde esta mujer Padre utilizó ese frasco Padre para inclinar a nuestro Señor Jesús para derramar ese perfume tan costoso Padre es posible Padre que nosotros pensemos en las cosas materiales terrenales Padre pero realmente lo que tú quieres de nosotros es nuestra vida es que nosotros entreguemos justamente lo que nosotros somos Padre que así lo podamos hacer Padre que hagamos un lado Padre en todas aquellas situaciones que nos distancian que nos pueden poner en una posición Padre en contra de tu Padre nos permitas Padre que el enemigo Padre haga su labor Padre en contra tuya Padre como sucedió con los líderes Padre que querían justiciar a Jesús y que convencieron la judas justamente en contra de tu Padre permite que podamos actuar Padre conforme a tu voluntad Padre siguiendo a ti Padre bajo cualquier costo te damos gracias Padre en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús Amén Amén a nuestros hijos de Dios